¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? ¿De qué carajo sirve a más de un siglo? con nuestras cosas normas. Somos gente loma, somos gente con esas cosas no más. Somos gente loma, somos gente con esas cosas no más. Somos gente loma, somos gente con esas cosas no más. ¡Gracias!